Mira dame mis tílioses Su cara nadie puedo olvidar Tus labios rojos que me va a quemar Mi corazón ella se va a llevar Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana, gitana¿ Rel 차 you do it a plan now you dance? Tell me, do you do this with every pen De verdad yo ya no aguanto, tu cuerpo yo extraño Look at what you're doing to me Ella es una hechicera, piel muy linda como candela Todavía siento tu manos, manos tocando Look at what you're doing to me Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana, el amor es como un baile Gitana, gitana, me estás buscando la calle Gitana, gitana, el amor es como un baile Gitana, gitana, me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana 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 Gitana, 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 me estás buscando la calle